Elena, muy buenas noches, nos encontramos aquí en los restos de lo que fue el edificio de Zapata 56 donde se supondría que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, asistiría, sin embargo de último momento canceló dejando plantados a los vecinos quienes aseguraron que esperarán a la futura jefa de gobierno su visita aquí al edificio de Zapata comentarte que esta visita era parte de los recorridos que ha estado realizando la jefa de gobierno electa durante la Ciudad de México, durante toda esta semana, el lunes estuvo en Xochimilco, posteriormente visitó Tlahuac el miércoles estuvo en Iztapalapa y al día de hoy estuvo por la mañana en la delegación Cuauhtémoc en donde estuvo con vecinos de la colina Condesa, Roma y doctores y fue ahí donde dio una conferencia de prensa y aseguró que propondrá una modificación a la ley de reconstrucción para que sea más rápido y agilizar la ayuda a los damnificados Yo vivo aquí en el número 13, arriba en el número 13, es 13 allá arriba Algunas de las colonias más tradicionales de la Ciudad de México fueron de las más afectadas en el sismo del pasado 19 de septiembre En el INVI sí nos negaron la ayuda porque no estaban los papeles en orden Esa fue la ley de ellos, dicen Entonces se podía haber hecho con la ayuda, pero pues no, nadie nos ha ayudado hasta ahora Sí, ya estamos viendo a ver dónde nos ayudan a irnos Están carísimas las casas y lo que nos están mandando no nos alcanza Ni para dos rentas, 5 mil, 7 mil pesos Y casi igual que esto Hoy fue a visitarlos la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum Quien anunció que plantearía modificaciones a la ley de reconstrucción para que sea consistente con los trabajos realizados Parece que sí necesitamos hacer algunas modificaciones a la ley para que todo el procedimiento de apoyo quede legislado La jefa de gobierno electa llamó a los damnificados a crear una asociación civil o a consolidar su comité de administración para agilizar la reconstrucción de sus edificios Queremos hacer un esquema en donde podamos dividir la ciudad de manera transparente a través de un sorteo a las empresas que van a entrar a la reconstrucción en coordinación con los damnificados Sheinbaum recalcó que serán contratadas empresas constructoras, no inmobiliarias Además anunció una jornada notarial para los damnificados en caso de que los propietarios tengan problemas con la documentación de su vivienda La idea no solamente es que se pueda poner en regla la propiedad del departamento en un edificio sino también si se va a constituir una asociación civil que de una vez se constituya o si tienen problemas para la constitución de su asociación de condóminos Será después del 19 de septiembre cuando se informará donde se realizarán las jornadas notariales para facilitar los procedimientos Finalmente Elena, el día de mañana se espera que Claudia Sheinbaum visite la delegación Coyoacán en donde tendrá una visita complicada ya que se espera que vaya multifamiliar de Tlalpan Hay que recordar que ahí los vecinos damnificados han estado pidiendo la ayuda del gobierno sin embargo hasta el momento no han recibido tal ayuda por lo que se espera que sea una visita complicada para ella Hasta aquí mi reporte Elena, buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!